Chulísima Me hace la comida, me planca la ropa, me hace la comida Siempre me hace chulería, siempre me dice chulería Siempre me hace chulería, siempre me dice chulería Chulísima Me puedo acostar, de noche y de día, me puedo acostar, de noche y de día Porque me hace chulería, porque me dice chulería, porque me hace chulería, porque me dice chulería Cuando me levanto, pido la comida, cuando me levanto, pido la comida Ella me trae chulería, a la camisa chulería, ella me hace chulería, ella me da chulería Y sigo en chula Ella me da chulería, vuelve y me da chulería, ella me hace chulería, y vuelve y me hace chulería Su chulería, su chulería, su ñoñería, su pellizquito y su mordía Esa mujer me tiene alocao, esa mujer me tiene chulao Porque me hace chulería, porque me dice chulería, porque me da chulería Su chulería Mami, te quiero Ella me da chulería, yo también le doy, chulería Ella me da chulería, me da su pasión, chulería Por la mañana, chulería, al mediodía, chulería Y por la noche, chulería, también me da chulería Ay, qué mujer, chulería La que tengo yo, chulería Ay, qué mujer, chulería La que Dios me dio, chulería Me hace chulería, me hace chulería Me hace chulería Me hace chulería Me hace chulería ¡Eh! ¡Gracias!